¡Ale, en primer lugar, medalla y recuerdo para los dos, Eri Santana! ¡Ale, en primer lugar, medalla y recuerdo para los dos, Eri Santana! ¡Ale, en primer lugar, medalla y recuerdo para el doctor Eri Santana! ¡Ale, en primer lugar! Arcito Corniel, Arcito Corniel, en La Velaya del Ciudadano. El campeón, el campeón de Nueva Nueva, Rubén Compañoni, Rubén Compañoni del Reyes de Piñón. Bueno, los que se alcance a escuchar, estimamos amigos. Levanten las dos manos, levanten las manos. La segunda etapa...